¿Pero y sin contar? ¡Uy! ¡Que se me... Repite, 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 por favor, a la cámara lenta. Vienen, vienen como vienen, vienen como vienen de casa. Venga, va. Pero si es que yo me pongo nerviosa y grito solo. ¿Ales, tienes la repetición? ¡No! No, hombre, no, porque... La cámara lenta, por favor. Los detalles, como en la ciencia, cuando... A ver. Para que se vea que no se ha visto nada. ¡Alma! Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa, Ana. El mal rato que tú puedes estar pasando, frente a lo bien que se lo está pasando tanta gente... Es más, no tiene ni importancia. Va a jugar con ventaja. Porque ahora cuando tú le sueltes el huevo, no va a haber nadie si lo coge o no. ¿Por qué todo me pasa a mí, María? Porque está predispuesta a ello. ¡No te quejes! A ver, si Dios me ha dado esto, ¿yo qué le voy a hacer? A mí también. Claro que sí, hombre. Y aquí también. ¡Claro! ¿Vosotras podéis mover las tetas? Yo no. Mira. ¡No, no! A ver, ¿no? Bueno, María del Monte un poquito, ¿eh? Pero ¿cómo lo haces? Tiene un poquito. Le estoy cogiendo el hilo, espera. ¿Pero tú qué mueves? Sí, sí, yo puedo mover. Si quiero puedo mover solo la derecha. ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Madre mía! Es una tontería. Porque para esto hay que practicar. O sea, dice... O sea, tú le pones en tu casa. O sea, tú le pones en tu casa.